Después de meses subrayando temas, memorizando términos y días enteros en la biblioteca, ha llegado el momento de demostrar sobre el papel lo aprendido hasta la fecha. El MIR es la propuesta de evaluación para acceder a la formación especialista de médicos en España. Sin duda el examen más importante de esta profesión, que por medio de un cuestionario objetivo de 225 preguntas de múltiple respuesta, se busca la mayor puntuación para tener prioridad a la hora de elegir especialidad y hospital. Hombre, me gustan mucho las clínicas, pero todavía no sé cuál. Enfermería de pediatría. Bueno, ya estoy por farmacia y en principio microbiología. Yo matrona y la voy a conseguir. No lo sé. Hay prioridades, hay cosas que quiero hacer menos, pero soy conformista. En la actualidad, en España hay reconocidas 47 especialidades médicas. Para acceder a esta titulación hay que pasar un periodo de entre 2 y 5 años como médico interino residente en un hospital o un centro de salud acreditado. La gente dice que lo importante es hacer test. Yo lo que he hecho es estudiarme el temario, luego hacer unos test y luego hacer los desgloses de años anteriores, las respuestas de los años anteriores. Pues yo bien, algunos días un poco más nerviosa, pero bueno, bastante bien. Casi no he estudiado. Estoy trabajando y no tengo tiempo. Una vez que tienes la costumbre cogida, yo creo que cada uno con su forma, la que mejor le vea ya. Pues no especialmente, pues estudio. No hay mucho secreto. Cientos de estudiantes se enfrentan a este examen en el que la dificultad está en un temario muy amplio y general de la medicina, además del reducido número de plazas por el que el aprobar por los pelos no es suficiente. Pues sí, tres libros bien gordos. Intensivo todos los días y durante unos cuantos meses. Pues desde que se acabó el curso en abril del año pasado hasta ayer. Larga y cansada, larga y cansada. Una vez entregado el examen, los nervios dejan paso a la impaciencia para conocer el resultado, aunque la suerte ya está echada. Pues ahora peor. Estaba bien antes de salir de casa, pero ahora peor. Querer es poder y nada es imposible. Esperemos a ver lo que pasa ahí dentro.